Estas son las imágenes del momento en el que un pequeño avión se salió de la pista de aterrizaje y se estrelló contra una valla en el aeropuerto de Congoñas, de Sao Paulo, en Brasil, cerca de una vía concurrida. En lo que muchos consideran casi un milagro, las tres personas a bordo solo sufrieron rasguños. Los bomberos no tardaron en llegar a la escena. Se desconoce la causa del incidente, pero según la prensa y televisión locales, los pilotos dijeron a la empresa Tropic Air, dueña del avión, que fallaron los frenos. La compañía aseguró que sus aparatos son sometidos a rigurosos exámenes de seguridad. Por el momento se ha iniciado una investigación sobre el accidente que podía haber acabado en tragedia.